Hola amigos, bienvenidos a un nuevo videotutorial de caza, pesca y buceo. El vídeo de hoy lo vamos a dedicar a unos amigos que tenemos ahí en Mallorca y nos han pedido que hiciéramos un vídeo sobre un montaje para pescar la salpa, ya que a ellos les rompía y bueno, Juan tiene un sistema que la verdad es que es muy eficaz. Y recordad, pasaros por nuestra página de merchandising cazapescaybuceo.com Encontraréis polos, camisetas, estas bonitas gorras, corta hilos, en fin, un montón de cosas que creo que os va a gustar. Y recordad, suscribiros al canal, con ello nos ayudáis a mantenerlo. Si además le dais a like y compartís, ¡muchísimo mejor! ¡Buena pesca! Buenos días compañeros, bienvenido a otro vídeo de tutoriales de caza, pesca y buceo. Y a petición vuestra os voy a enseñar un montaje que suelo hacer para pescar a la salpa, pues sabemos que la salpa tiene los dientecitos estos que acostumbran a cortarlos los bajos de línea. Y a veces, pues bueno, las salpitas pequeñas no hay problema, pero cuando ya la salpa ya puede ser de medio kilo, tres cuartos, incluso el kilo ya es más complicado, pues normalmente suelen cortarlo. Y os voy a enseñar hoy un montaje que suelo hacer yo para pescar a la salpa. Os lo voy a hacer un poquito con hilo más gordo para que lo veáis bien, pero normalmente hay que adecuar un poquito lo que es el montaje con las líneas que suelemos usar. Yo por ejemplo utilizaría un 0.16 de carrete, de línea madre, un 0.14 de lo que es el bajo y el trenzado lo utilizaría del 0.8 o del 0.10, que se adecue bastante bien a lo que es el montaje que le hago y de esa manera ataría luego, seguidamente ataría, por ejemplo, el anzuelo. Hay gente que me ha estado comentando desde Mallorca, desde Canarias, que la salpa le suele cortar, que no tienen un montaje que... o sea, que le dan... les da rabia de que no puedan sacar esas salpas que llegan a haber de kilos y medio, dos kilos por allí, ¿vale? Pues os voy a enseñar un montaje que suelo utilizar yo para salpa y me da muy buen resultado, ¿vale? No suelo perder muchas. A lo mejor puedo perder una o dos porque se me han llegado a enrocar en las piedras, porque a veces con línea tan fina, pues cuesta un poquito del trabajo que le dan y eso, porque te llegas incluso a tirar un cuarto de hora con ellas peleando, ¿vale? O sea, con una buena caña de boloñesa, un cuarto de hora tranquilamente, ¿vale? Pues os enseñaré un poquito el montaje. Por un lado tenemos monofilamento, que yo en mi caso sería un 014, que suelo usar, y por otro lado tenemos el trenzado, en este caso lo he cogido de color amarillo para que lo veáis bien, ¿vale? Y haría el siguiente montaje, ¿vale? Cogería un trocito de monofilamento y un trocito de trenzado, ¿vale? Más o menos que quede esta distancia, si lo veis. Y haría un nudo como el que hacemos para unir las colas de gata para el soft casting, ¿vale? Por un lado tenemos la línea del bajo y con el trenzado haríamos un bucle y pasaríamos cuatro o cinco veces por dentro del bucle, cogiendo tanto el trenzado como el monofilamento, ¿vale? Se nos quedaría este tipo de nudo, ¿vale? Se nos quedaría este tipo de nudo. Sería un nudo de la inglesa. Y ahora le daríamos la vuelta y por el de otro lado, pues sería al revés. Sería cogiendo el monofilamento, haciendo un bucle y cogiendo igual los dos, monofilamento y trenzado. Daríamos cuatro vueltas por el interior y cerraríamos el bucle. De esa manera se nos quedaría un montaje hecho para... Se me ha quedado un poquito tensado. A ver si lo puedo... ¿Por qué la he quedado? Ahí. Ahora. Si lo veis... A ver si me queda bien. Como es un poquito grueso, complica un poquito con la vida, ¿eh? Pero bueno. Vale. Si lo veis, cojo las dos líneas, le doy cuatro. Y cierro el bucle. ¿Vale? A la hora de cerrar el bucle pensamos bien que nos quede muy suelto. ¿Vale? Y una vez lo tengo cerrado, ¿qué hago? Pues tiro tanto de línea madre como de... ¿Veis? Y va cerrando. Y se me queda una unión. ¿Vale? Se me queda una unión en la que puedo coger, cortar ya los sobrantes. Corto los sobrantes. Y ya tengo mi unión de monofilamento con trenzado. ¿Vale? ¿Veis cómo queda? Es un nudo que utilizábamos, por ejemplo, para el subcasting, para unir la línea madre con la cola de rata. ¿Vale? De esa manera podríamos coger o utilizar un 014 o un 016 y unir la cola de rata y acabar con un 057 o un 060. ¿Vale? A partir de aquí, ¿qué suelo hacer? Pues suelo coger y monto el anzuelo. Bueno, el sistema de montalanzuelo, el que tengo yo, pues me ayuda mucho a darle una distancia del nudo al anzuelo, ¿vale? De un par de centímetros. ¿Vale? En este caso, pues, le daría las 8 o 9 vueltas que me hacen falta. ¿Vale? Pasaría por dentro el bucle. Y cerraría. Y al cerrar, ¿veis? Ahora se me ha quedado un poquito largo, pero normalmente se me suele quedar un par de centímetros. ¿Vale? Corto el sobrante. Y tendría mi montaje para pescar a la salpa. Yo, la verdad, lo he estado probando mucho tiempo. Llevo ya 6 o 7 años pescando de esta manera la salpa. Y yo no le he visto ningún recelo, ni le he visto ningún abandono de picada por el tema del trenzado. Todo lo contrario. Comen más tranquila. Pican igual, no se van a ir porque no te corten, porque el trenzado le cuesta mucho cortar. Y la verdad que es una ventaja muy grande tener este sistema para ir a la salpa. ¿De acuerdo, amigos? Espero que os haya gustado y os sirva de algo. Y ya sabéis, acordaros de que tenemos también merchandising. Lo dejaremos en el enlace debajo de cada vídeo. Entrar, echar un vistazo y acordaros de suscribiros al canal. Y darle a la campanita para que me vayan llegando nuevos vídeos. ¿Vale? Venga, amigos. Un abrazo y buena pesca. Bueno, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y que además pongáis en práctica lo que nos ha enseñado Juan. Y recordad, suscribiros al canal. Con ello nos ayudáis a mantenerlo. Además, darle a like y compartir. Y una última cosa. No olvidéis pasaros por nuestra página de merchandising. Cazapescaybuceo.com Para encontrar esta bonita gorra. Y además, pues también tenéis neveras, polos, camisetas. En fin, muchas cosas que creo que os van a gustar. Buena pesca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!